Ay mi madre, sale otro chime de Yailin, las malas lenguas dicen que Yailin la más viral está comprando ropa de Shane, de que es ropa 4 dólares, oigan esto señores, con lo nuevo que salieron los haters, los odiadores de Yailin, que yo no entiendo que tan mal es que Yailin ha hecho señores, que es lo que Yailin ha hecho, porque yo veo que la tratan como si fuera la peor persona del mundo, y Yailin una muchacha que no le ha hecho nada a nadie, señores, por qué que sacan tanta baila? De Yailin, por qué que la atacan tanto? Yo quiero que usted me responda esa pregunta, por qué mi gente? Son vainas que no me dejan dormir de noche, que le ha hecho Yailin a la humanidad? Señores, y es que ahora, dicen que Yailin está usando ropa barata, oye el motivo, porque ella tengo ya señores, porque no tiene ni un peso, y que Anuel Dobla le quitó todo el dinero señora Yailin, que ella no tiene todo ese dinero ilimitado que ella tenía, ustedes saben, cuando estaba con Anuel, Dicen que ella tenía una tajeta de crédito, que ella podía comprar lo que ella quisiera señores, pero ahora ella no tiene eso, y chequen la foto señores, miren la foto nada más, y es que vemos este vestido señores, este vestido morado, a 4.99, o sea 5 dólares señores, en chain, y es el mismo vestido de Yailin, Las haters están diciendo, lo típico, que ella ya no tiene dinero, y que se le acabó la alcancía, que era Anuel, bueno señores, que usted cree sobre esto, es bobo lo que hay, que lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete, señores, le traigo la parte 2 del video de Toxicro, usted sabe que yo le subí ese video, pero señores, ahora salió la parte 2, y es que yo quiero que usted vea nada más, que ya esto es 100% confirmado, que Toxicro, Estuvo con un influencer, señores, con este influencer, llamada Vanessa Batista, señores, así se llama, mi gente, nada más miren el video, donde Toxicro está pegándole los cuernos, a la insuperable, chequen esto, pongan ese video. ¡Aquí todo el mundo se va a morir, y aquí todo el mundo se lo va a libertear! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Niclón? Eso no se hace, eso no se hace, y yo no me voy a quedar callada. ¡Puso re... ¡Abre! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Hasta yo quiero saber, pero no sé! ¡Acho! Bueno, señores, usted sabe que Alessandra MVP se hizo viral con el tema de Anuel, que Anuel la llamó, señores, por cámara, y que la estaba, usted sabe, como sugestionando, para que ella se callara. Y es que, mi gente, una mujer sale, burlándose de Alessandra MVP, me pareció muy curioso este video, porque en verdad, señores, mucha gente está diciendo que Alessandra MVP se está haciendo la víctima, como que todo eso es falso, de que Anuel la llamó. Yo no creo que Anuel de que llamara a Alessandra MVP. Yo creo que tal vez otra persona la llamó, usted sabe, un amigo cerca de Anuel o algo, pero el mismo Anuel yo no creo que haga eso, porque eso sería muy tonto. Y sabemos que Anuel pone mucho huevo, pero yo no creo que Anuel sea tan tonto de que para hacer eso. Mira lo que dice esta chamaca, chequen esto. A mí me da mucha risa esta tipa que se hacen las finas, y dice voy a hablar con mis abogados por esa venada. Brothers, si a mí me llegan a amenazar, a mí me amenazan una vez a la semana, yo les mando hasta la dirección. Si quieren, pues vamos a derribar. Señores, también salió Ronnie Jiménez diciendo que Alessandra MVP, que esté en olla, oigan esto. Dice que Alessandra está triste, porque ella debe un apartamento, se compró un penthouse de 2 millones de dólares, 100 millones de pesos dominicanos, que no es poca cosa, señores, son 2 millones de dólares. Y dice Ronnie Jiménez que Alessandra está pasando la mil y una, porque no puede pagar el penthouse que compró. Usted sabe que eso se saca con el banco, chequen este video. Mi gente, abran los ojos, miren ahí, esa muchacha parece que está súper endeudada hasta aquí, con ese penthouse que compró sin poder. Entonces, ahora no encuentran quien refugiarse de tanta deuda que tiene, que no encuentra cómo pagar ese apartamento, que de verdad lo que está ahora es chantajeando. Porque ella está impuesta a dar chantajes. Así mismo hacía con Mozart, que ella lo provocaba para ella sacar videos y chantajearlo. Así mismo está pasando con el pobre Anuel. Señores, nadie me pasa por amenazar, si fue verdad, los rumores de que Anuel la amenazó. Me imagino que Anuel debe estar harto de chantajes de esta persona. Entonces, como no tiene cómo pagar ese apartamento, está chantajeando al pobre Anuel para que le dé dinero para poder pagar ese apartamento. Porque como el enano no puede, ni se lo va a dar, ahora anda detrás de Anuel molestándolo. Mírenlo ahí, lo logró. Ya en prensa internacional le están haciendo caso y hundiendo al pobre Anuel. Porque, ¿por qué anteriormente ya no lo ha dicho? Cuando los rumores, supuesta y alegadamente, estaban por ahí de todas partes. Sean ustedes inteligentes, no sean brutos, mi gente, no se dejen engañar. Abran los ojos. Abran los ojos que esta persona es una víbora. Es una víbora. Pobre, pobre Anuel, de verdad. Desbarató la relación con Yair. Bueno, señor, usted sabe que este pana está tostado de la cabeza. Este pana llamado Dillon Baby. Que ya están diciendo, di que es el nuevo Monquibla. Dique, pues lo loco que es. Usted sabe que es medio tostado. Señores, y Dillon Baby lo captaron ayer curándose. Oiga, ese pana fue a Agoramor. Nada más para curarse con la gente, señores. Pero chequeé nada más que cura, manguen esto. El único, el único que se puede cambiar en Vesca. Sin que lo llamen a la atención. Que venga con lo que era rara, lo desmantelamos. Ya mira ese, ¿dónde viene ahí? Míralo ahí, ¿dónde viene ahí? Míralo ahí, crackle, 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 crackle. Tú estás loco. Míralo ahí, güey. Hermoso. Bueno, mi gente, ¿usted se acuerda de J Balvin? Este artista colombiano. Señores, J Balvin se retiró de la música. Al parecer, el pana como que ya no le llenaba eso de la música. Y el pana tiene casi dos años, señores. Que está apagado, que no se deja ver ni nada. Y que, señores, no ha tirado discos. Ya se ha retirado de J Balvin. Después de la vaina que pasó con Residente. Y es que, señores, J Balvin se deja ver de nuevo en las calles. Señores, en verdad, yo viéndolo. Después que usted tiene dinero, así como lo tiene J Balvin. Ya lo que queda es disfrutar, señores. No todo es el dinero. Usted se va a quedar los 100 años de vida que usted tiene. Haciendo dinero. Tiene que disfrutar también. Chequen, señores, como J Balvin está viviendo su vida. Manten en él. Fue un break. Un descanso. Estar con la familia. Aprender a ser padre. Reanalizar muchas cosas. Cómo elevar cada vez más la vibra. Nuevos hábitos. Estoy feliz. La verdad, el cariño de la gente siempre se ha sentido. Estar aquí en Medallos. Estar en la casa. Saludos de Antioquia. Los amo mucho. Siempre aquí, Niños Medellín. Let's go. No.